Desde marzo, muchas empresas se han visto obligadas a mandar a sus empleados al teletrabajo, otros a seguir formación online y hemos colapsado el consumo a distancia. Sin embargo, la estrategia de muchos negocios ha dejado al descubierto muchas carencias en el mundo digital. Pero si nos ponemos en el ejemplo de algo tan sencillo como una teleconferencia, nos hemos dado cuenta de golpe que no sabemos hacerlas. Voy a hablar con un cliente y de repente la cabeza mía sale así grande en la pantalla. ¿Las industrias riojanas realmente están preparadas para utilizar inteligencia artificial? ¿Están preparadas para utilizar Big Data? Aquel que no se suba a la ola, yo creo que se va a quedar atrás. En este año clave, la Universidad de La Rioja lanza junto a ERTIC el Máster en Dirección y Transformación Digital de la Gestión Empresarial. No es desarrollar programadores, que para eso hay otros tipos de fórmulas, bueno, otros tipos de máster, ¿vale? O grados. Sino el objetivo es formar a personas que sepan gestionar, que sepan dirigir, ¿vale? Esa digitalización, es decir, que sepan emplearlos bien y que sepan transmitir para que los demás los empleen correctamente. Todo el programa es de carácter online y las prácticas se realizarán de forma presencial u online en empresas riojanas. ¡Gracias!